Ya llegar a casa haciendo la televisión A todas horas prensa el corazón Ya llegar a casa haciendo la televisión Al mediodía sobre dosis culebrón Y aquí el tomate Voxóricas en casa De las mafias alcalde La noticia suena de hambre Y enciende la tele ¡No, no, 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 ¡No salo, mami!